¡Hola botineros! ¿Cómo están? Lionel Messi arrastra una molestia en su rodilla izquierda desde hace dos meses, por la durísima patada que sufrió por parte del defensor venezolano en las eliminatorias. El argentino será baja frente al Leipzig por Champions y también es duda para jugar frente al Burdo por Liga. Además, se analiza la posibilidad de que viaje a Madrid a realizarse un tratamiento en la rodilla. Mauricio Pochettino le deseó una pronta recuperación a Messi y espera contar pronto con el jugador. Esperamos que la evolución sea buena y pueda estar con el grupo lo antes posible. Botineros, si quieren seguir en vivo el minuto a minuto de los partidos de Champions, lo que les recomiendo hacer es descargarse gratis la app OneFootball. En OneFootball puedes personalizar las notificaciones y seguir el minuto a minuto de los partidos de tu equipo preferido. Además, en la app también tenés la posibilidad de ver los partidos de distintas ligas, en vivo, en HD y totalmente gratis. Con el código QR que aparece en pantalla, podés descargarla gratis o hacer clic en el link que está en la descripción. 100% recomendada. Paulo Dybala convirtió dos goles y le dio una asistencia a Morata en la victoria 4-2 de la Juventus sobre el Zenit para asegurarse el pasaje octavo de final de la Champions. El atacante argentino registra 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos en lo que va de la temporada. Dybala llegó a los 106 goles en la Juventus y superó a Michael Platini en la lista de máximos goleadores históricos. Por eso, el argentino le hizo un homenaje y lo festejó igual al futbolista galo. Después de una semana de tener COVID-19, Nicolás González se hizo al PCR otra vez y volvió a dar positivo. El atacante argentino seguirá aislado y su presencia en la lista de convocados para las eliminatorias es una incógnita. Hay malas noticias en Lanús. José el Pepe San dio positivo de coronavirus. El Granate pierde a uno de sus mejores jugadores para el duelo clave frente a estudiantes. Se confirmó lo peor. Maximiliano Coronel, quien salió lesionado en el partido frente a Boca, sufrió un esguince grave de rollo izquierda con ruptura del ligamento cruzado anterior y será baja por entre 6 y 8 meses. El zaguero central de gimnasia no podrá jugar hasta 2022. Marcelo Gallardo espera recuperar a uno de sus soldados. Nicolás de la Cruz se recupera de la trombosis venosa en su pie izquierdo y apunta a volver para jugar frente a Platense dentro de 10 días. El mediocampista del millonario ya realizó trabajos livianos con poco contacto en la práctica de este martes y se espera que regrese para visitar al calamar. Su presencia para jugar contra Patronato está descartada. Adidas mejoró la oferta de Puma y seguirá vistiendo a River. La marca ofreció un total de 10 millones de dólares anuales con un 25% en regalías para asegurar la continuidad del millonario. Además, será el mejor contrato del país y le pagarán más que a Boca. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos y vice de la Liga Profesional, le respondió Juan Román Riquelme luego de que este se queje por el cambio de día que le dieron al bicho en la fecha pasada. Lo que diga Riquelme la verdad me tiene sin cuidado. Creo que es una estrategia de victimización, buscando no sé qué. Lo van a definir los jugadores en el verde césped el miércoles. Hay que ir a disputar ese partido como una final. Y Juan Román Riquelme le respondió a Ruggeri luego de los dichos del cabezón contra él. Cuando una persona que uno no tiene relación sale a decir esas cosas no me causa nada. Entonces lo que hizo ese muchacho para mí no cuenta. Además, el vicepresidente del Zaneice opinó sobre el episodio del pasado fin de semana cuando hizo bajar a los jugadores del micro. Por otro lado, Riquelme siguió con la estrategia de su mundo paralelo. Dijo que Boca es el mejor del fútbol argentino y se victimizó al decir que al Zaneice lo bajaron del torneo y de la Copa Libertadores. Los últimos dos años fueron muy buenos. Fuimos el equipo que más compitió. Nosotros ganamos los dos partidos con Mineiro y no nos cobraron los goles. Nos sacaron de la Copa. En el torneo arrancamos mal porque no nos dejaron competir y nos obligaron a jugar con los chicos. Ganamos los dos partidos. Ese equipo los cagó a goles a todos los equipos. Mineiro. A todos. A todos los equipos los cagó a goles, Mineiro. Nosotros les ganamos los dos. Cuando te obligan a jugar con los chicos no te dejan competir. Si nosotros logramos clasificar a la Libertadores por la tabla general, vamos a decir que el año fue más que bueno. Mucho más que bueno. Y los dos años vienen siendo fabulosos. Los dos años vienen siendo muy buenos. Yo quiero preguntarte. Porque yo te voy a contar el día que llegamos. Está muy bien y está bárbaro. El día que llegamos. Entonces los dos años vienen siendo fabulosos. Y sin duda que venimos siendo el equipo que más compite. Eso no hay duda. No, no. Fuimos a los mejores. En los siete partidos fuimos a los mejores. Olvidate. Hicimos 20 goles en siete partidos. También le echó la culpa a la gestión anterior por la falta de refuerzos. Hablar de millones es fácil. Llegamos y en vez de plata teníamos deuda. No pudimos ir a comprar a Roger Martínez. En ESPN, Carlos Tevez rompió el silencio. Y aclaró que no extraña jugar al fútbol. No extraño jugar al fútbol. Estoy disfrutando de mi familia, de mis hijas. Cuando veo a Boca o a Juventus, busco a ver si encuentro ese fuego interno para jugar seis meses más. Y por ahora no lo encuentro. Explicó el Apache. Por otro lado, el exjugador del Zaneize llenó de elogios a Marcelo Gallardo. Sí, Gallardo es el mejor técnico de la historia de River. Y hoy por hoy el mejor técnico de la Argentina. River me gusta, sí. Sí, a ver, juega bien al fútbol. Tiene una idea clarísima de lo que quiere. También en ESPN, Pipo Gorosito repasó el episodio que tuvo en la bombonera al recordarle que ahí salió campeón con la camiseta de River. Yo, gracias a Dios, no siento nada en especial en Boca. Siempre le dije que es mentira que eso, que se mueve el piso. Y que es mentira que... Antes del partido le dijiste, miren que acá no se mueve el piso. Dentro de la cancha el área es igual, 11 contra 11, dos líneas. Y no se mete nadie adentro de la cancha. Audio Jungle